Bueno, pues una vez que hayamos decidido si la geometría de cada una de estas moléculas, ver si es polar o no polar no es muy difícil, os lo prometo ¿vale? Lo más difícil ya está hecho. Voy a explicaros un poquito qué significa polaridad ¿vale? Mirad, un enlace covalente será polar o no polar, tendrá polos o no tendrá polos, luego lo explico un poco mejor, si existe diferencia entre la electronegatividad de los átomos que se están uniendo. Me explico. El enlace covalente de cloro con cloro será no polar, porque no existe ninguna diferencia de electronegatividad, son el mismo elemento, tienen la misma electronegatividad, no existe ninguna diferencia entre ellos en cuanto a electronegatividad. Por eso el enlace de cloro con cloro es no polar. Cualquier otro enlace entre dos elementos diferentes, por ejemplo, hidrógeno con cloro, o hidrógeno con carbono, o hidrógeno con nitrógeno, o boro con cloro, cualquiera de estos enlaces sí serán covalentes, sí serán polares por sí mismos, ellos solos, porque existe diferencia entre sus electronegatividades. La historia es que la polaridad del BCL3 no dependerá de este enlace nada más, porque hay tres enlaces como este en esta molécula. ¿Entendéis eso? Este enlace es polar, y este también, y este también, y este también. Todos los enlaces son covalentes. Son polares, excepto los que tengan la misma electronegatividad. Eso no significa que la molécula sea polar o no lo sea. ¿Entendéis eso por ahora? Bien. Entonces los enlaces covalentes no polares serán todos estos como el cloro, los de los gases diatómicos. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el bromo, todos los gases diatómicos, no se me olvida ninguno, el yodo, formarán moléculas no polares. ¿Por qué? Porque el enlace covalente entre ellos es no polar. Eso lo habéis entendido, ¿verdad? Perfecto. Todos estos serían las moleculitas de los gases diatómicos que acabo de poner. Todos ellos serían no polares. Para el resto no es tan fácil. Para el resto, se creó una magnitud que se llama momento dipolar. Y el momento dipolar, que se define como la carga que se desprende por la distancia, ¿vale? Del enlace, aproximadamente. Para que os hagáis una idea es, primero, un vector, es una magnitud vectorial, tiene dirección, tiene módulo y tiene sentido. Y indica la fuerza con la que el átomo central atrae a los otros átomos, ¿de acuerdo? Es una fuerza. ¿Qué ocurre? Que la molécula será polar si la suma de todos los momentos dipolares no vale cero. Porque si no vale cero, habrá un átomo que atraiga con más fuerza a otros, la carga negativa estará trasladada hacia un lado con respecto a la carga positiva, y terminaremos teniendo una molécula en la cual hay más carga negativa en un lado que en el otro, y se producirá polos. Por eso, la molécula será polar. ¿Entendéis eso un poco? Simplemente porque a lo mejor éste atrae la carga negativa más hacia él, en los extremos hay menos carga, éste será más positivo, y ahí se produce una diferencia de polaridad. Apolar será toda molécula en la cual la suma de todos los momentos dipolares, que son vectores, sea igual a cero. Entonces, una vez que sabemos la geometría, se trata simplemente de saber sumar vectores. Mirad, nada más ver el agua, por ejemplo, yo ya sé que esta molécula va a ser polar. Porque si yo sumo un vector así, perdonad por el chillido, y otro vector así, sumando vectores, que se hace un paralelogramo, recordar física, la suma de estos dos vectores será ésta, y evidentemente no es cero. La única posibilidad, entre otras, de que la suma de dos vectores sean cero, entre otras, es que vayan en sentidos contrarios y sean exactamente iguales. En ese caso, por ejemplo, la suma de este momento dipolar y este momento dipolar valdrá cero. ¿Cuándo más podrá ser cero la suma de algunos vectores? Mirad, será cero siempre y cuando tengamos, con el mismo módulo, vectores de esta forma, en los cuales se produce un centro de simetría, o haya un centro de simetría. Esto va a ocurrir, por ejemplo, aquí. Si esto es ciento veinte grados, y esto es ciento veinte grados, y esto es ciento veinte grados, y todo, todo este módulo, este módulo y este módulo, es exactamente el mismo, si sumáis tres vectores en estas condiciones, la suma va a dar cero. A los que les encante la física, que lo prueben, que elijan un vector cualquiera, que lo roten, que lo roten dos veces, ciento veinte grados, sumarlo y veréis como, evidentemente, la suma de todo va a cero. Ese es el caso del tricloruro de boro, y también es el caso de todos los tetraédricos. Los tetraédricos y los triangulares planos, tienen centro de simetría, por eso lo puse aquí, y en este caso, y en este caso, estaremos hablando de moléculas que son apolares. Perdonad que el roto está a punto de morir, ¿eh? Apolar y apolar, porque tienen tanto esta como esta centro de simetría. ¿Por qué puse este de aquí? Mirad, en el mismo ejemplo en el que estábamos, en el caso del boro, con el cloro, que hay un centro de simetría. La suma valdrá cero, porque este módulo, este módulo y este módulo, el momento dipolar, boro, cloro, boro, cloro y boro, cloro es el mismo en los tres casos, el módulo es el mismo. Pero si introducimos flúor, si cambiamos el cloro por el flúor, el dipolo, boro, cloro, este dipolo y este dipolo seguirán siendo iguales, pero este dipolo cambiará, será mayor, ¿de acuerdo? Y al ser mayor, ya podremos jurar que la suma de todos los momentos dipolares no valdrá cero, porque no tienen el mismo módulo y no hay un centro de simetría tal cual había antes, y evidentemente, en este caso, la molécula esta de aquí, sí que será polar. Resumiendo, las triangulares planas y las tetraédricas serán polares, siempre y cuando los módulos de los momentos dipolares sean los mismos. En cuanto cambiemos uno de estos átomos de aquí, ya no será apolar, sino que será polar. ¿De acuerdo? ¿Bien? Borramos. Esta, nos lo ha explicado, irá la más sencilla. Momento dipolar para acá, momento dipolar para allá, la suma de los dos es exactamente la misma. ¿Por qué? Es exactamente la misma porque el momento dipolar verilio-flúor, este de aquí, es exactamente igual que el del verilio-flúor de este de aquí. Si los elementos son los mismos, el momento dipolar es el mismo. Al ser iguales ahí, en sentidos contrarios, será cero. Esto también será apolar. ¿Bien? Si cambiamos el flúor por el cloro, este momento dipolar ya será diferente que el otro. Este será U1, este será U2, serán completamente distintos. Ya la suma de ambos no será cero y esta de aquí sería polar, tendría polos. Habría una parte más negativa que otra. Todo ello basado en diferencias de electronegatividades, ¿vale? ¿Lo veis entendiendo? Espero que sí, chicos. Vamos con los dos últimos, el amoniaco y el agua. Bueno, el agua creo que ya le explica. Ahora explico este de aquí. El amoniaco se me da tiempo y no me quedo sin voz y sin rotu. El amoniaco, ya podríais curar casi todos. En este caso no hay centro de simetría. Ahora, yo tengo tres vectores, cada uno en una dirección. El vector es el mismo porque los elementos son iguales. Nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno y nitrógeno con hidrógeno. Los tres momentos dipolares tienen el mismo módulo. Pero al sumar estos tres vectores que van los tres hacia abajo, imaginaos que tiráis de una pelota tres personas hacia abajo con un ángulo de 109 grados, creo que era, 107 grados. Si tiráis los tres hacia abajo, uno hacia allá, el otro hacia allá y el otro hacia vosotros, se irá para abajo seguro. Y si se irá para abajo, es que la suma de todos no es cero. Y por tanto, el amoniaco será polar. ¡Uy, que no pinta! El agua ya he explicado y vamos con el PBCL2. Bueno, el PBCL2 es el mismo caso que este, con lo cual no hace falta tampoco que me coma mucho el tarro. También es angular y la suma de los momentos tipo... Le puse aquí porque es un caso que suele quedar en los exámenes y decís, ¿y qué hago con el plomo y con el plodo? Pues os prometo que es así. Es angular. Los momentos serían iguales porque esto es plomo, esto es cloro y esto es cloro. La suma de los dos no será cero, será esta. Y por tanto, también podremos jurar que estas son polares. El agua, de hecho, es muy polar. Y acabo el vídeo diciendo, chicos, que me tengo que comprar un roto nuevo, con lo cual no podréis grabar vídeos hoy y que practiquéis mucho esto. Si lo practicáis mucho, llegará un momento en que salen solos. A mí al principio no me gustaba mucho, pero según van saliendo los dibujitos y vais entendiendo que todo está relacionado, geometría, polaridad, hibridación, estructura de Lewis, todo está relacionado. Y si lo conseguís entender bien, el tema se hace menos duro. Y lo es. No os voy a decir que aprobaréis, seguro, eso no lo sé, pero seguro que tenéis más posibilidades de aprobar si estudiáis mucho. ¡Hacedlo, chicos! ¡Hasta luego! ¡Chao!